Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos todo mi existir, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto nuevo que no morirá. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Gracias por ver el video.